vamos a esperar a que se conecten algunos hola muy buenas noches somos el grupo legión sobrenatural para quienes no nos conocen todavía somos un grupo de investigación paranormal nos encontramos ahora en el parque reino mágico iniciando un recorrido para llevar hasta ustedes parte de lo que son las leyendas de este parque que fue construido sobre lo que fue el panteón municipal veracruzano el famoso parque reino mágico de este parque se cuentan muchas historias entre las más conocidas está la de un trabajador que mientras hacía sus labores de limpieza notó que había mucho ruido alrededor de él al alzar la cara notó que los enanitos de Blancanieves se encontraban jugando alrededor al ver esto salió corriendo muy asustado despavorido sus familiares lo tuvieron que llevar al hospital dicen que entró en una temperatura o fiebre tremenda y que les contó lo sucedido solo una semana soportó tal impresión y murió posteriormente esa sola es la historia que desde el principio empezó a darle la fama a este parque como el parque maldito para quienes nos conocen estamos aquí en lo que son las canchas estas canchas fueron las canchas del fútbol de aquí del parque de reino mágico precisamente estas canchas fueron construidas en el año 2014 para los Juegos Centroamericanos que se realizaron aquí en Veracruz como pueden ver esa es una de las mejores partes del parque porque conforme vayamos avanzando se darán cuenta que el parque prácticamente se encuentra en el abandono ¿qué es lo que sabes tú Andrés de esto? la historia de aquí lo que comentan sobre este bueno sobre estas canchas de fútbol es que una persona pierde la vida ay perdón aparentemente por un infarto sobre esta zona de lo que es la cancha y comentan algunas personas que ven la sombra de la persona que estaba en ese momento había un partido le da lo que es el infarto cae muerto en este lugar más o menos por la parte de comentan que por esa parte más o menos él era el árbitro por lo que tengo conocimiento si no mal recuerdo y es ahí donde la persona pierde pierde la vida comentan varias personas que han andado por ese lugar que lo han visto que lo han visto caminar correr escuchar incluso el silbato pero hasta hasta el momento no se tiene alguna imagen o evidencia o evidencia de eso como pueden observar al fondo están lo que son las puede decirse que el auditorio el auditorio parte de las sillas vamos a caminar hacia allá a ver que podemos detectar a ver si hay algún tipo de psicofonía alguna imagen alguna sombra no sé ustedes que nos están mirando compartan chicos por favor y vamos a continuar con esto si ven alguna sombra comentenos díganos hacia dónde si alguien sabe más historias o igual alguna situación que hayan vivido sobre esta zona o alguna otra experiencia también puede comentarnos estas son parte de las instalaciones de lo que son las canchas del reino mágico para quienes apenas se encuentran observándonos por ahí para quienes no tienen la plataforma de facebook y nos quieren ver por youtube también nos encontramos en youtube transmitiendo en vivo estamos dos grupos haciendo la transmisión y estamos tomando diferentes puntos del parque escuchan algo ahorita vamos a dirigirnos hacia lo que es el castillo el castillo se puede ver a lo lejos cuentan también que hace ya algunos años en frente de lo que es el parque reino mágico se encuentra la escuela secundaria técnica número 26 y una de esas tardes en los que a veces suele pasar que no hay clases o que falta algún maestro los niños salieron temprano de la escuela y decidieron atravesarse a la feria que estaba instalada en lo que es el estacionamiento de este parque se subieron a los juegos sin pensar que pudiera ocurrirles algún accidente me comenta una maestra que conozco que se llama Susana que en ese entonces Susana Delgado ella trabajaba en esa escuela y ella se atraviesa al parque a ver a los niños y decirles oigan no vayan váyanse a sus casas porque eviten que sean llamados de atención pero los niños hicieron caso omiso realmente uno de los niños al ver a la maestra se asusta y decide bajarse del juego al bajarse él la niña una de las niñas decide sumar su lugar y subirse a lo que es en ese entonces el Himalaya ese ser estaba ella muy contenta muy risueña a las carcajadas cuando el juego empezó a dar vuelta asegurada con lo que son los cinturones que traen los juegos vaya iba de lo más feliz pero de un momento a otro uno de los cinturones se destrabó y su cabeza comenzó a golpear con la banda de seguridad que tiene el juego todos al ver esto la sangre empezó a salpicar lo que era todos los que estaban alrededor y la gente empezó a gritar horrorizado está por demás decirle que falleció en el lugar desde ese entonces también cuentan que en la parte de afuera donde se encuentra precisamente en este día una feria la gente que está ahí de repente ve las sombras escucha una niña llorar y pues no han podido tomar testimonio de esto ahorita estamos recorriendo lo que es el parque reino mágico una de las tantas experiencias ves una sombra cristo donde la ves saludos cristo donde ves la sombra ya estamos llegando a lo que es la parte donde se encuentra el castillo como lo pueden ver no se si lo aprecien si ahí ahí estamos en la parte de lo que es el castillo de reino mágico este famoso castillo que también se siente bastante denso la presencia dentro de una de las experiencias que tuve yo vine sinceramente sin creer en esto con los compañeros una de las experiencias que tuve en una ocasión estábamos en lo que es en la parte del baño me metí con otro compañero con otra amistad el cual nos abrieron lo que es la puerta del baño que estaba cerrada de inmediato salimos del lugar y nos quedamos con esa experiencia igual en varias ocasiones mediante lo que es una aplicación llama de speedybox dijeron aquí en reino mágico mi apellido se escuchó clarito créame lo que fue una de las tantas experiencias que he vivido en este lugar mi negrito en este momento no pueden asistir con nosotros porque realmente el permiso solamente fue para el equipo de administración más adelante vamos a tramitar un permiso para que puedan asistir los seguidores y posteriormente les vamos a invitar porque tenemos que tener medidas de seguridad antes que nada para que no vayamos a exponer los negritos pero gracias por el interés de querer asistir con nosotros ahorita nos encontramos en lo que es este el castillo de reino mágico en veracruz chicos déjenme comentarles que vamos a tener una dinámica no sé si nos dé tiempo el día de hoy pero lo vamos a intentar qué pasó no aceptaron bueno tocaron el bote tocaron el bote sí qué tal amigos buenas noches pues estamos tratando de platicarles vamos a tener una dinámica para los que nos están mirando en toda la república mexicana lo que es Estados Unidos y Canadá porque vamos a poner a disposición un número de teléfono en cuanto tengamos el recorrido ya nos vamos a reunir en encontrar en un nos vamos a llegar a un punto de encuentro nos encontramos dos grupos transmitiendo muchas gracias señor Caguamo gracias por apoyar al señor Conejo estamos también nosotros en en vivo y gracias por el apoyo cuenta con el nuestro también vamos a poner a disposición de ustedes un número telefónico para que nos puedan llamar y contar su experiencia cual sea que la hayan vivido y la podamos compartir con los demás usuarios que nos están mirando aquí en vivo ahora que que podamos caminar me comenta un compañero que al fondo parece ser que escucharon un ruido vamos a acercarnos a tratar de captar aquí como que tocaron los botes hola con la camacho gracias a ver es como un caballito si pero ahí me gustaría que alumbrar pero ahora ya quedo acá no de alumbrar sino que enfocar porque si hay mucha gente sombra estaba la niña se paró se ve clarita ¿qué? eso que le tomó ¿a dónde? a ver lo que voló hola Juan saludos nos encontramos para los que apenas nos vienen sintonizando en lo que es la parte de atrás del reino mágico ¿qué es eso? son como galeras cuando guardaban en manos ah ok pues nos cuenta aquí ¿podremos entrar? estamos en la parte de atrás de lo que es el castillo hay como una galera una bodega donde guardan material para lo que son las reparaciones a ver Andrés enfocame un poco ahí mira esa es la parte de abajo de lo que son las escaleras Eduardo en este momento todavía no tenemos programado una asistencia todavía de lo que son los seguidores posteriormente no tardando quizás ya vayamos a hacer alguna es importante que ustedes sugieran los lugares a los que quieren asistir esta es otra de las galeras donde tenían ¿qué tenían aquí? ¿tucanes? ¿aves? al parecer aves al parecer aves resguardaban las aves de lo que era este parque si quieres Andrés va por delante ay mira sentí que venía atrás no hay nadie como sería en esos momentos este lugar vamos a regresar ok la parte de atrás esta es parte de lo que es la clínica donde tenían a los animalitos donde se les atiende aquí en lo que es el parque reino mágico estas son como lo que pudiera ser en las escaleras para el escenario para lo que era un espectáculo de animales que tenían aquí anteriormente vamos a entrar vamos a entrar en estos momentos a lo que es esta parte donde salían aquí las personas que animaban imagino que eran shows que hacían aquí desconozco sinceramente hace momentos que que entre se miró una sombra clarita de este de este lado a este punto como podemos ver son parte de lo que es estas estas donde se resguardaban como parte de lo que es este donde se cambiaban los artistas para hacer este tipo de de shows seguimos transmitiendo esto es una galera algo grande podemos ver las imágenes yo creo que aquí deben de haber tenido como changos o desconozco vamos a investigar sobre el tema y que tal Daniel saludos en estos días subiremos la información completa de lo que era esto en realidad antes de antes de que saliera en un ratito más vamos a activar la dinámica para que ustedes se puedan contactar con el grupo de legión sobrenatural y nos platiquen parte de sus experiencias en los lugares de origen donde están vamos a continuar el recorrido para esta parte de atrás ya no hay para donde dirigirnos vamos a caminar para este lado vamos a regresar vamos a continuar yo digo que pongamos la la lámpara si ok pero también la lámpara ok 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 me quiere dar la rueda para mi celular ok perfecto ponme la lámpara por favor o bueno espérame ok vamos a apagar un momento que tal Jenny buenas noches gracias por acompañarnos estamos en el centro de lo que es este abajo de el escenario claro que si Simona también en Youtube está la plataforma de Youtube se encuentra el otro grupo transmitiendo estamos haciendo dos transmisiones simultáneas somos el mismo equipo pero con las diferentes plataformas mira ok esta es la parte de atrás del castillo si en un momento más se subirá lo que es el enlace de Youtube para que puedan ver lo que es el video o la transmisión que hicieron bueno que están haciendo los compañeros en un momento más vamos a seguir esa otra misión si vamos nos dirigimos ahora a lo que es el castillo en la parte donde se encuentra la Blanca Nieves que se escucha un ruido hacia donde vamos a ver vale esta es la parte que ya colinda con lo que es la empresa que se encuentra pegada a Reino Mágico el ADO estamos en la parte de atrás si es un gatito es un gatito lo que vaya vamos a regresar a una de las partes más interesantes de este parque nos vamos a dirigir a Blancanieves vamos a caminar lo que sí les comento es que se puede percibir que ya el sereno en la noche empieza a hacerse más intenso también también se encuentra transmitiendo para su página el señor conejo que también es parte de legión sin embargo pues él ya tiene un nombre conocido esta es la parte de los baños de la gran hombra esta es la parte de los baños del castillo donde nos platica Andrés que no fue en la otra parte fue en la otra parte ok esta parte uy que es eso ok saludos desde Rinconada bueno vamos a continuar ahí al fondo se encuentra una figura inanimada de lo que es un caballo eh ya entraron vamos a tratar de ingresar al castillo mira el caballo está molesto no estoy molesto se le ve su cara como si estuviera molesto por la presencia las facciones que 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 presenta acércate para que como podemos ver en las imágenes es así como se ve pareciera molesto es este el baño que voy a mostrar a continuación vamos a este lado bueno se da en cuenta un dato curioso de este de este caballo el ojo lo tiene pareciera que estuviera llorando lo que es el el caballo como podemos ver en las imágenes eh pues está algo deteriorado pero pues bueno seguimos transmitiéndonos en vivo en esta parte eh cerramos las dos puertas esta eh la que apunte esa puerta nos las abrieron esa puerta estaba cerrada y aquí había lo que era el cristal no podía entrar lo que es este aire para como para abrirla pero si esta puerta fue la que la que me abrieron en ese entonces con un amigo que vine eh con otras personas pero pues bueno estamos transmitiéndoles en estos momentos y contándoles las anécdotas que nos han pasado en el transcurso de tiempo vamos a parar un poco la transmisión en vivo vamos a hacer una pausa a continuar y ahorita continuamos en un momento no vamos a apagar vamos a enfocar no vamos a dejar de enfocar para poder ingresar ya que las puertas de lo que es el lo que te salve lo que te salve vamos a tratar de ingresar permíteme voy a enfocar desde la parte de aquí desde afuera esa es la parte de adentro vamos a parar un poco la transmisión para poder ingresar para lo que es esta locación no le aparece así déjala que la metita para otro lado vamos a enfocar en otro punto que podemos ver este castillo estos mundos como les comentaba podemos ver unas imágenes es así como se ve en este momento el castillo vamos a ver de este lado y aquí han habido muchas o algunas manifestaciones como pueden ver las imágenes vamos a subir a este lugar los baños este es el primer baño que vimos la compañera Walter es el primer baño que vimos hace un momento como podemos ver las imágenes ya está algo deteriorado pero pues aquí pueden observar los baños lo que son las ventanas las y dos puertas se encuentran selladas dado al abandono en el que se encuentra vamos al baño en donde tuve la experiencia les voy a comentar un poquito mejor estaba con mi compañero ese día eran aproximadamente las dos de la mañana todas las ventanas estaban cerradas cerrar bien esta puerta el cual de un momento a otro no la movieron no bueno en ese entonces estaban las ventanas bien estaban así como estaban en esos momentos y esta fue la puerta que nos abrió la primera puerta como podemos ver comentan comentan que aquí se manifiesta lo que es una niña esperemos si se pueda captar en alguna transmisión buena seguimos transmitiéndoles en vivo nos encontramos dentro de lo que es el castillo donde era antes el reino mágico podemos ver en las imágenes si captan algo nos lo hacen saber por favor malos comentarios evitémoslos gracias vamos a salir del castillo para ver uno de los enigmas para ver a blanque se escuchó como si cayera agua pues bueno vamos a subir lo que son las escaleras como podemos ver están muy pequeñas vamos a ver en este parque que ha tenido muchas historias podemos ver las imágenes está en este lugar desde aquí se ve este punto de vista vamos a intentar subir a lo que es la parte de arriba del castillo para que puedan apreciar bien este este lugar lo que es aquí nos encontramos vamos a subir lo que es la parte de arriba como podemos ver las imágenes aquí podemos hacer en este lugar nos encontramos en vivo es esta parte era como un tipo de gallinero que era aquí hay una paloma arriba no sé si la logran ver no es que no se tiene que acercar no se tiene que acercar mucho a las orillas no podemos ver las imágenes esto es parte de lo que es el castillo vamos a encontrar esta parte para que puedan apreciar bien aquí hay un tanque de agua no pues una imagen esa es parte de lo que es el castillo y es así como se ve el parque en estos momentos no podemos ver las imágenes un momento más ahí se lo que es Blancanieves un momento más bajaremos aquí es donde subimos nosotros pueden ver el lugar nos encontramos este lugar Kendra Victoria este lugar es Reino Mágico nos encontramos en el Reino Mágico Puerto de Veracruz vamos a ver nos vemos cuidados porque si está algo nos podemos ver unos rostros saludos a local costado de México muchas gracias por seguirnos que nos apoyen compartiendo muchísimas gracias aquí es como se ve acá abajo en estos momentos era donde estábamos aquí es el árbol de altura ya se ve que es el roto que hace un momento desalumbre para los que apenas se vienen conectando a la izquierda se ven los rostros de mi compañero como podemos ver esta mariposa que se encuentra en este momento investigaciones para la mamá de su problema vean su punto de vista de que es lo que ven aquí vamos 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 aterrarnos un momento de este lugar empezamos y seguimos transmitiendo de ese envidio esta locación que ha tenido muchos misterios como podemos ver en las imágenes al fondo se ve lo que era pues parte de algún evento me imagino que hacían en su tiempo en su entonces vamos a tratar de solicitar algún permiso para que puedan venir algunas personas y acompañarnos es lo que vamos a platicar o van a platicar los compañeros de legión y pues bueno y ya cuando tengamos el permiso de esta locación los vamos a invitar y se los haremos a ver mediante esta página estén al pendiente y pues bueno al fondo se puede apreciar lo que es la la empresa ADO vamos a bajar vamos a comenzar a bajar las escaleras a ver sí más o menos ahí está bueno vamos a bajar lo que son las las escaleras tienen demasiados años están un poco flojas claro que sí esas posiciones sí ok llegamos a abajo nuevamente todo el equipo viene bajando vamos a continuar con lo que es el recorrido hacia la parte exterior donde se encuentra uno de los emblemas más conocidos como lo es la canela vamos a salir con cuidado bueno vamos a un minuto más a transmitirles lo que es en donde se encuentra la famosa Blancanieves como podemos ver en las imágenes a ver si se logra apreciar me puso el pechinito y en los compañeros atrás de nosotros como podemos ver en las imágenes esa es una parte que es el castillo porque es bueno como pueden observar ya se está haciendo la recolección de lo que son los pinitos de navidad y los han colocado cerca de lo que es la Blancanieves una de las experiencias que tuve con Blancanieves fue que lo que es la parte del rostro no se podía enfocar con la cámara nos enfocaba bueno el celular nos enfocaba lo que era la parte de la de lo que es la mano bueno lo que era la mano porque no la tiene como podemos ver en las imágenes la cara de Blancanieves vamos a acercarnos un poquito más para que puedan apreciar bien con detalle como podemos ver ahí está lo que es Blancanieves lo que podemos ver es parte de lo que es Blancanieves y pues bueno a ver cuéntanos Carol las experiencias que nos han que han tenido en ese lugar no en un momento más iremos a lo que es el área de las albercas Miguel Rodríguez y pues bueno estamos transmitiéndoles la experiencia que tuve fue que el celular no enfocaba lo que era lo que era a Blancanieves como podemos ver en las imágenes lo que traigo la la ampara voy a escalar el otro celular para que puedan apreciar ustedes la situación bien con más detalle de este lugar así es como se ve sin lo que es la ampara pues bueno vamos a lo que ustedes vean vamos a tomar unas fotos así para que ustedes vean el rostro de Blancanieves poniéndoles la luz directa si se dan cuenta cambia el rostro la mirada de Blancanieves no sé si se dan cuenta bueno vamos a acercarnos a la parte del brazo que era donde nos marcaba lo que era la cámara como podemos ver las imágenes ya está es algo algo determinado pero pues bueno estamos transmitiéndoles en vivo lo que es parte del reino mágico como podemos ver en las imágenes así es como se ve en la parte de atrás Blancanieves es lo que comentan que se mueve junto con sus enanos como comentaba hace un momento la experiencia que me tocó algunos celulares tienen la situación de que te marca el rostro a mi no me marcaba el rostro de ella me marcaba lo que era la parte donde estaba este brazo tomé una foto se me perdió en otro saldar voy a recuperar las fotos pero este se veía un rostro lo que es adentro de este maniquillo llamémoslo así pero la parte que está de este lado como podemos ver desde este ángulo chequen su mirada está sin la cámara sin la luz no se dan cuenta y logran apreciar el desenfoque que se hace viéndolo de este lado se ve algo molesta si se dan cuenta algo le estaba rodeando creo una mariposa pequeña entonces bueno así es como se ve el rostro no sé si logren apreciar o si logren ver como se ve como se ve como si estuviera sonriente cuando le alumbra en la cara así es como se ve si se dan cuenta la mirada que cambia cuando uno lo alumbra y cuando uno lo alumbra cerro los ojos como podemos ver o sea trato de alumbra para que ustedes se den cuenta como se ve con luz y así es como se ve cuando no hay luz si se dan cuenta o se logra percibir se desenfoca la cámara apuntándola a ella a Blancanieves vamos a parar un momento aquí para que aprecien bien lo que es el rostro de Blancanieves como se puede ver se desenfoca la cámara Lenny si nos está siguiendo coméntanos como fue la situación vamos a checar el rato la transmisión en vivo que estamos haciendo en esos momentos y pues bueno les daremos la situación que en ese momento nos comentaste gracias a todos por seguirnos a lo que es legión sobre una palabra no se si logran percibir lo mismo que siento yo es como si estuviera molesta pero cuando alguien la alumbra es como si estuviera molesta pero cuando alumbra directamente a la cara es cuando sonríe como si estuviera contenta vamos a quitar un poco lo que es la luz para que puedan apreciar que se des a la cara es mira voy a alumbrar para que ustedes se den cuenta y voy a quitar lo que es la cámara en estos momentos en estos momentos me paso a retirar porque ya empezó lo que es la lluvia paramos la transmisión un poco vamos a caminar ok adelante vamos a parar un poco la transmisión porque en un momento más haremos otra transmisión en vivo de lo que es reino mágico por lo pronto continúen viendo el enlace en vivo que está en el grupo de facebook ok